Sufrió muchas críticas en sus primeros meses como ciudadano, todo esto producto al alto valor que desembolsaron por él y por su irregular desempeño en el equipo de Pep. A pesar de aquello, logró dar vuelta a su situación y ser una de las figuras de Manchester City en la pasada temporada, logrando levantar un triplete, sin embargo en la actualidad vive relegado. Y al parecer todo lo hecho hace una campaña fue un completo espejismo, soy Tucafut y te presento ¿Qué rayos está pasando con Jack Grilich? Antes de comenzar este video te presento a OneXVet, la mejor opción para demostrar todos tus conocimientos sobre el deporte rey. En esta página encontrarás diversas modalidades para poder ganar un dinero extra que no viene nada de mal, mucho más sabiendo que puedes lograrlo utilizando el fútbol como herramienta a tu favor. Te invito a que uses mi código promocional que sale en pantalla, teniendo beneficios si decides iniciar tu recorrido junto a OneXVet, ingresando desde mi link que te dejaré en la descripción y en el comentario fijado de este video. Recuerda ingresar con responsabilidad y siempre y cuando tengas la mayoría de edad para formar parte de lo que es OneXVet, ya lo sabes, te muestra tu valía y todos tus conocimientos en el fútbol, entrando a OneXVet y siempre utilizando el enlace que se encuentra en la descripción. Muchas gracias OneXVet por creer en Dr.Food. Cuando hablamos de Jack Rilich, estamos hablando de uno de los futbolistas ingleses más talentosos en estos últimos años. Un jugador que con su magia puede desequilibrar cualquier defensa contraria, puesto que su visión de juego es óptima y cada vez que encara provoca estragos en una liga tan complicada como lo es la Liga Premier. Principalmente se desempeña por el extremo zurdo y si bien le costó adaptarse al fútbol de Pep Guardiola, poco a poco fue aprovechando cada oportunidad que se le iba dando. Manchester City desembolsó una suma de casi 118 millones de euros por su traspaso. Y es que luego de verlo desarrollado junto a Aston Villa, era inevitable que los grandes lo fueran a buscar por dichos valores. Quedándose con su magia la escuadra ciudadana, quienes en su momento prefirieron contratarlo a él, que a un Leo Messi que se quedaba libre tras su salida de Barcelona y que sonaba fuertemente para juntarse con Pep Guardiola nuevamente. De esta manera, el inglés inició su estadía como Citizen, pero con muchas críticas encima no llegaba a demostrar su mejor versión, siendo una de las más grandes preocupaciones del equipo de Guardiola. Ya muchos lo indicaban como un fracaso. Le realicé varios videos analizando su situación entre 2021 y 2022, dejando un total de 6 goles y 5 asistencias en 39 partidos jugados. Números que a priori no son malos, pero lejos de lo que proyectaba para los 100 millones de euros que pagaron por su carta. La 22-23 comenzó y todo indicaba que las cosas no iban a cambiar para Grilich. Siempre salía desde el banquillo y era la segunda opción para un Guardiola que lo necesitaba por el extremo por derecha, usando mucho más a Phil Foden y dejando a un lado a Alex Aston Villa. A pesar de esto, la suerte cambió para Grilich, quien tomó la titular tras una lesión de Foden, aprovechando esa importante oportunidad y logrando hacer una gran dupla ofensiva junto a Erling Haaland. El inglés se adaptó en su totalidad, se convirtió en un jugador clave para el equipo de Pep, desplegando de todas sus cualidades y siendo incisivo en cada partido que le tocó disputar. De esta forma, consiguió levantar la Premier League, FA Cup y la tan anhelada UEFA Champions League en un triplete histórico para la 22-23. Una temporada soñada para la escuadra Citizen, quienes fueron de a poco formulando cada aspecto de su juego, con tal de tener dichos logros y ser considerados como el mejor equipo de toda Europa. Grilich finalizó la temporada con un total de 5 goles y 11 asistencias en 50 partidos jugados. Pero para desgracia del amante del buen fútbol y de su propia carrera, la última vez que vimos bien a Grilich fue en la celebración post-Champions League. Donde en un estado de felicidad entendible, estuvo de fiesta por varias noches luego de todo lo logrado, buscando el poder recargar energías para lo que se venía en la siguiente temporada. Queriendo replicar su nivel y seguir siendo importante dentro de un club que sin dudas, pelean por ser el mejor en todo el planeta. Grilich la ha ido pasando mal en lo que va de la presente temporada. Ha perdido su puesto ante un joven Jeremy Doku, bajando sus minutos dentro del campo y nuevamente quedando en la irrelevancia total dentro del equipo. No ha respondido como en la pasada temporada. Sus números no lo avalan en nada y para peor, ha estado lejos de los campos por algunos problemas físicos. Realmente que el talentoso inglés, a sus 28 años no da garantías de absolutamente nada. Mientras que Pep lo tiene muy en claro, apelando a otros jóvenes, a pesar de tener a un jugador que es uno de los más caros en la historia de la Liga Premier. El inglés no es ni la sombra de lo que fue la temporada pasada. No da garantías y así lo muestra Guardiola, teniéndolo en el banquillo de suplentes en lo que va de temporada. Sus registros durante la presente campaña, 23-24, nos dictaminan un total de 3 goles y 2 asistencias en 26 partidos jugados. Por Premier League, el volante de 28 años tiene un registro de 27% en partidos iniciados en la oncena titular, un 30% de minutos jugados y ha participado en un 7% de los goles anotados por el cuadro Citizen. Realmente que Jack Rilich ha bajado mucho su rendimiento. Prácticamente poco se habla sobre él y mucho más considerando que hace una campaña era sumamente importante, incluso siendo uno de los más admirados dentro de la plantilla Sky Blue. Le daba ese toque de magia a un fútbol tan específico como lo es el de Guardiola. Pero con su baja ya está más que claro que es un futbolista de chispazos, un jugador que depende mucho de la motivación y que con el pasar de las temporadas difícilmente vuelva a ser ese futbolista desequilibrante que vimos en la Champions League de Manchester City. Su contrato con el cuadro Sky Blue es hasta junio de 2027. Personalmente creo que solo por Guardiola seguirá dentro del equipo, ya que a pesar de todo, el estratega lo tiene como una alternativa dentro de su plantel. Pero en caso de que el DT llegara a dejar la banca, dudo que Rilich siga dentro, siendo la interrogante de si realmente debió costar esos 100 millones. Si es un fracaso o si su pasada temporada realmente basta para saldar el monto de su traspaso con el nivel que pudo aportar para que alcanzaran su primera liga de campeones. En términos físicos, Glitch tiene la magia. Le sobra calidad, pero ya es bien sabido que no es nada de disciplinado. Lo vimos en su celebración en el pasado año. Y se ha sabido que ha tenido algunos problemas extra futbolísticos que le quitan algo de credibilidad dentro del deporte. Aún así, deberán seguir esperando. La tiene complicada, tiene mucha competencia por el puesto y la verdad es que su competencia está en un gran nivel. Superando con creces lo que ha estado siendo el loco Grilich en estos últimos meses. Algunos medios indican que el inglés no solo pasa por un mal momento futbolístico, sino que también lo pasa en su vida personal. Ha tenido problemas que le han afectado y que han radicado de alguna manera en su desempeño últimamente. También podemos mencionar que Grilich es un futbolista muy controversial y buscado por la prensa en Inglaterra. Siempre buscándole alguna falla, algún problema para posicionarlo en las primeras planas. Y eso es una clave evidencia de todo lo que tiene que ir pasando el jugador desde su debut como futbolista profesional. Y mucho más desde que fichó por Manchester City. Solo quedará ver cómo va dando su situación en los próximos meses. Cómo logrará el volver a su mejor estado de forma y poder ganarle la pulseada a los más jóvenes. Que si bien tienen un extraordinario nivel y muchas cualidades, ninguno tiene lo de Grilich. Esa magia, esa chispa, ese toque de talento que le da algo distinto al fútbol de posesión de Guardiola. Y que se necesita para que no sean tan monótonos. Y que sus contrarios puedan sentir que se enfrentan a un equipo impredecible con un Jack Grilich en la ofensiva de Manchester City. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. Y acá te mando un saludo. Un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Gracias.